Sony nos trae Ratchet & Clank Q-Force, la nueva entrega de una de sus sagas más populares destinada en esta ocasión a las plataformas Playstation 3 y PS Vita. Comenzando por su trama, esta nos cuenta como el ya retirado Capitán Quark se encuentra sumido en la apatía puesto que ya no hay ningún peligro que amenace a la galaxia, aunque todo cambiará con la llegada de Zurgo, un curioso personaje que pretende vengarse de él creando el caos en varios planetas, por lo que para su alegría se verá obligado, con la ayuda de nuestra pareja de héroes, a volver a formar el equipo Q-Force. En este sentido, la gran sorpresa del título la encontramos en su jugabilidad, ya que la saga deja por primera vez algo más al lado de la aventura para acercarse ahora mucho más al género de la estrategia y más concretamente al de los populares Tower Defense. En concreto, la mecánica nos propone defender una serie de planetas y aunque para ello controlaremos a nuestro personaje de la forma clásica e incluso podremos hacer uso de los mismos movimientos y la amplia variedad de divertidas armas a la que esta saga ya nos tiene acostumbrados, también entra a escena una importante novedad, el poder comparar con el dinero que vayamos y vamos obteniendo diversos tipos de torretas y muros defensivos con los que proteger nuestra base. Para ello el objetivo de cada nivel será siempre el mismo, teniendo primero que eliminar las defensas del enemigo a la vez que vamos consiguiendo mejores armas repartidas por el escenario y construimos torretas con las que frenar a las oleadas de atacantes, para finalmente una vez nos hagamos con el control del mapa tener que hacer frente a una última invasión masiva donde tendremos que impedir que nuestra base sea derruida. Secuencia de reinicio completada, centro de defensa planetaria ya operativo. El resultado final es un juego de acción con un fuerte componente táctico, siendo su desarrollo bastante frenético y sin apenas un segundo de respiro, puesto que siempre tendremos que acudir rápidamente allá donde nuestro personaje sea necesario, viéndonos la mayor parte del tiempo corriendo de un lugar a otro del escenario, ya sea tratando de debilitar al enemigo o protegiendo nuestra base. Una del carga enemiga acercada. Detectados refuerzos enemigos en el lodo oeste. Además hemos de destacar que el modo historia del juego puede ser jugado de forma cooperativa junto a un amigo, habiendo también un segundo modo de juego competitivo para hasta cuatro jugadores en el que la mecánica será muy similar, pero con la diferencia de que ahora habrá dos bandos, cada uno con su propia base donde cada jugador podrá construir ya no solo defensas sino también tropas con las que lanzar oleadas de enemigos contra la base rival. Respecto a esto último, otro detalle a mencionar es que además de la posibilidad de jugar de forma local o vía online, el juego incluye la función Crossplay, la cual como ya sabéis permite que los jugadores de Playstation 3 y los de PS Vita juguen de forma conjunta en una misma partida. Y antes de concluir aún nos queda hablar del apartado gráfico, siendo este sin duda uno de los elementos más flojos del juego tratándose de un título que no está al nivel que presentaban las anteriores entregas de la saga en lo que a su calidad visual se refiere. Si bien en la parte positiva cuenta con un muy correcto doblaje al español de todas las voces, siendo de elogiar el gran sentido del humor de que el juego hace gala en muchos de sus diálogos. Capitán Quark, veo que has vuelto a reunir tu penosa Q-Force. Me asombra que alguien quiera valiarse contigo después de todas tus pecholillas. Espera un momento, Quark puede ser un tanto tosco, pero al menos no se esconde detrás de... Bueno, quizás detrás de una máscara, pero no tiene miedo de que el universo sepa quién es. En conclusión, Ratchet & Clank Q-Force es un título que llegaba con la intención de innovar y traer un soplo de aire fresco a esta popular saga mezclando su mecánica tradicional con la de los divertidos Tower Defense. Aunque el experimento no ha salido demasiado bien, ofreciéndonos una jugabilidad algo repetitiva y no demasiado bien ajustada, así como un nivel técnico inferior al que podríamos esperar de un juego de la serie Ratchet & Clank. Sin embargo, algo que puede ayudar mucho a aumentar su interés es su competitivo precio, ya que el juego ha salido a la venta por tan solo 19,99€. Y eso no es todo, puesto que también se adhiere a la promoción Crossbuy, por lo que quienes compren la versión de PlayStation 3 tendrán completamente gratis la versión de PS Vita en formato descargable. Ratchet & Clank Q-Force!